Amigos José, que con vos somos los muñecos chicos de Barbie, diminuta ahora tenemos a Vendel que se transformó en C Pequeño mirá vos, como viste que, viste que la vida es una transformación saludos a Huaco, Saludos para Huaco, Vilche, Zula y Max vamos hechicero, no te tenemos confianza, fumate un pitillo no te tenemos confianza, porque dice que la confianza lo seca te tengo confianza con tu inglesa, con tu inglesa saludos, este pequeño saludos para Huaco, Zuleman, perdón, mía a las artechas, al biólogo le matamos saludos que debe estar haciendo manito ahora después lo haces ahí es cuando hay que empezar a venir ¿qué hacemos? chichero, estás bien acá bueno, eso ya muchos nos gustaron dentro de los cánones eso muchos nos gustaron a nadie le puede gustar eso a nadie le puede gustar ese caballo ahí más caballos bueno, esto está tomando un color oscuro, aviador qué detalle, Gerardi con ese reloj de ajedrez para los fans ¿qué? ¿se ve ahí la cámara? a ver qué detalle, arrimalo al tablero ponelo arriba, poné brazo arriba muchacho está previso, bien fuerte sí, se ve igual pasan los pasantes de moda, los de la familia Miranda siempre están con nosotros ojo, 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 Gerardi ojo con, ojo con eso ojo, ojo con eso demonio sí, el demonio de Tasmania sí, la idea de Tasmania poderosísima un toquecito un toquecito tú así lo que Barcelona va ganando mira qué bárbaro mandale saludos ya lo vi pero hace tiempo pero hace tiempo lo vi mostrando a Gerardi Gerardi mostrando su reloj de ajedrezístico son pocos los que tienen eso se lo quiso comprar Cartier le dijo que no Cartier Volate nada es para vos este es exclusivo exclusivo hechicero cómo te está torturando ese peón ahí qué necesidad cómo te está torturando suena rara esa lo volvió a defender ahí querés cambiar bueno todo es contra eso todo es contra eso eso se va carro man pero son dos enanos no es uno son dos metele bloquisila acá 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 y que te lo bajes acá si te pincho que es un monstruo ojo el caballo puede ser el caballo puede entrar que jugás peligrosa esos son los hombres de hoy y de siempre barrio bueno quedan ese caballo y quedás esclavo esclavo del amor y de la pasión eso se come come y come come y come luche 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 no 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 si está si está no está te deje comer ese caballo claro oiga hace rato que moraste no querés hacer un truco un truco mirá acá acá se impone la mayoría parlamentaria si hay mayoría parlamentaria arrimate arrimate igual no igual arrimate igual se nos vale el chuchuero en una gran partida se nos fue se nos fue gana vende nuevamente se pequeño se pequeño